Que linda Y por qué, pregúntate mi diosa cuando me alejé No sé, repoteí sin saber y en silencio lloré Y viví, los paquitos de todo aprendí Emociones, sabor, desamor, penas y alegrías Voy con él, ese sé, porque el pesadero de vos Sería para mí, al final La vida no se me importa si he vuelto por ti Y jamás, para ganar, para ganar, para amar Para contarte mi historia de amor Para ganarte mi historia de amor Para ganarte mi historia de amor Para ganarte mi historia de amor No, si te daño mi amor No, por amor de Dios te la dio a mi lado No, por amor de Dios Encontré la vida, no te voy a escapar No No, por amor de Dios Y pensé, que no sé si no 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 se llaman Pero, pero sé, que mi nombre es un pecho Ahora, no, por amor de él No, por amor de Dios No, si me voy yo me muero, no, por amor de Dios ya voy a vida, no, fuera lo peor querido, Se cumple la vida, todo es el más normal